Música Eran tiempos difíciles pero uno siempre los lleva y los trae como dicen y gracias a Dios pues yo serví y estuve Yo estuve con los hombres, con los compañeros que estuvieron conmigo y nos ayudábamos unos a otros Música La milicia de antes era una milicia realmente diría yo mucho más, de mucho más valor porque hacían a uno un hombre de verdad y lo hacían de respeto Música 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 Música